Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, sé que los que estuvisteis ayer en la quebrantahuesos estáis deseando ver el vídeo que supuestamente ibais a ver hoy, pero nuevamente lo dejamos para mañana y bueno, aprovechando que al final hoy por sorpresa he ido a ver el super prestigio de mountain bike de Estella os voy a dejar a continuación con el vídeo del omnipresente Coloma como ya sabéis estuvo el viernes en un evento de Oakley, ayer estuvo en la quebrantahuesos que precisamente no fue a pasearse y hoy no contento con eso, digamos que se ha cruzado en tres días España para participar hoy en el super prestigio de mountain bike que hoy iba líder, ya lo veréis con el maviota amarillo, pero, y aquí va el spoiler, aunque supongo que muchos ya os habréis enterado pues bueno, al final Valero ha ganado la carrera y se ha llevado ese maviota amarillo la verdad que solo va a ir a la victoria y en este caso pues yo creo que Coloma ha cruzado el cansancio de los días anteriores de toda esta paliza que iba, tanto de viaje como de kilómetros y se la han adelantado así que lo dicho, os dejo con el vídeo de la carrera y que lo disfrutéis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!